¿Cuáles son los proyectos de tecnología? Tuvimos que también llevar cuchara, tenedor y cuchillo y el alcohol. Martín, ¿cuáles son las técnicas para preparar? Primero cortamos los limones en castra, los pusimos en el frasco, le pusimos alcohol y lo dejamos reposar entre una y otra. Y después los desacimar, los alcavo, los alcavo y los alcavo. Los alcavo con agua y los metimos adentro de un jote, si te lo juntas. Y le echamos agua y tres cucharadas y te disminuyen. ¿Mejor? ¿Le gustó lo que se realizaron? Sí. ¿Probaron la persona? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No?